Este es su programa, Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, hermanos Incorrelovers, a este movidísimo y nublado 19 de septiembre de 2022! Que como nos tiene acostumbrado la vida ya, otra vez, mis hermanos, volvió a temblar. Estamos iniciando la semana número 38 del año, hermanos. Y queremos que nos cuenten, porque hace mucho no nos vemos, cómo les fue de grito, qué hicieron, se pusieron muy estúpidos, cómo les fue de temblor. Ahí donde viven ustedes, ¿lo sintieron? Con este bolillito, cuéntenos qué pedo por ahí por donde viven. Bueno, hermanos, entremos rápidamente a la agenda. ¿Por qué? Pues porque hay harta noticia. Hermanos, para pasarnos este traguito medio amargo, vamos a pasar un video de los mejores momentos mexicanos. O sí, bueno, si no, los mejores momentos mexicanos que nos hacen ser the shit, como dicen, en todo el mundo. Hermanos, hubo un incidente en el Chaifa este 14 de septiembre, porque resulta que un avión de Euroméxico tuvo que abortar el despegue que iba para Mérida. ¿Por qué? ¿Qué creen? Había helicópteros ensayando la bonita tabla gimnástica que iban a hacer el 15 de septiembre, justamente en el espacio aéreo de la pista. ¿Qué mamá de sus consejos? Todo con las patas, aquí platicaremos de eso. Hermanos, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, anuncia que le va a aplicar la ley del hielo a Amlito Morena, dirigente del PRI. ¿Por qué? Pues por su doblete ahí ante la militarización de este bello país, hermanos. Hay una súper escándala muy fuerte que involucra, ahí les va, ¿quién involucra? A la embajada de Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, primo de Ken el de Barbie. Bueno, el actual embajador también involucra al cártel del noreste. Entonces, involucra dineros negros, o si no, de procedencia de quién sabe dónde. Y también involucra a Morena. Bueno, les quiero avisar que la DEA y el Departamento del Tesoro de los United ya están investigando. Roberto nos platicará todo sobre este tema, porque, oigan, está cabrón. Y, hermanos, a día de su inauguración, un tanque elevado de agua colapsa y mató y lesionó, mató una persona, lesionó dos y dejó varias cosas ahí lastimadas, ¿verdad? Y, este, tenían como dos días de haberlo inaugurado, bombo y platillo, y se cayó aquí. Le vamos a tener el videíto, ese sinoco, con ese no nos hace nada. Y, bueno, mis hermanos, como siempre que nos vemos, yo les pido, por favor, que compartan el programa, que nos den like, interactúen con nosotros en el timeline del programa, que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que vayan al Incorreguats y molesten e inoportunen al Roberto, y yo, por lo pronto, los dejo en la bellísima compañía de mi querido hermano. ¡Comenzamos! ¡Vámonos, Recio, mi querida Betty! Así es, así es, después de haber estado sin la agradable compañía de ustedes, pues, bienvenidos, bienvenidos a los Incorregibles. ¡Bienvenidos sean! Aquí, en el bonito país, México, en donde todas las mujeres hermosas hablan como carretonero, emputado, ¿no? Y donde cada 19 de septiembre tiembla. Oye, mi hermano. Ya la naturaleza nos dice, a ver, mexicanos, el 19 de septiembre ya se la saben, ¿no? Ya se la ayudan, ya se las abritas. Ya se, sí. Déjame saludar a Francisco Gordillo Herrera, a Berta Albarrán, a Villeralba, Albert Ganché, que dice, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, mi querido Alberto, afortunadamente todo bien. Parece que aquí en la Ciudad de México, en algunas partes se sintió muy fuerte, en otras partes se sintió un jalón nada más, un fuerte jalón. Dame, dame explicación de eso. Dame los datos, dame los datos. Pero al parecer nada más, no hubo, no pasó mayores, se cayó alguna piedra encima de un coche, e incidentes menores que hasta ahorita no involucran, que hay saldo blanco, entonces... También, 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 te voy a echar mis datos. Échame la información. Dice Villeralba, ¿dónde les agarró el temblor? Albert Ganché, ¿todo bien? Pepe Hinojosa, buenas tardes. Alex Selker también nos está viendo. Lalo Castañeda dice, buenas, buenas selfies, se fue a tomar el carnal Marcelo al funeral de la reina. Ahorita vamos a platicar. Claro, sí, sí, sí. Lalo Castañeda también nos está viendo. Antonio, solicito, el chico también está aquí con nosotros, le mandamos un abrazo. Paquito Sandoval. Dice, buenas tardes, ya llegué muy bien, mi querido Paco, desde el principio. Y Lalo Castañeda dice, denme dos para llevar. Oye, ¿saludaste a Albert Ganché? Claro. Órale, muy bien, muy bien. Claro, el buen Albert Ganché que ya está con nosotros. Hoy, hoy, por motivos laborales, no va a poder estar con nosotros la bellísima, talentosísima Jimena Feroz, pero bueno, se tendrán que conformar con Betty y con su servidor, es lo que hay, ¿no? Y sí, efectivamente, Betty, creo que tenemos que empezar este programa preguntándole a los incorregibles cómo se sintió el temblor en los diferentes estados donde nos escuchan. O sea, el epicentro me parece que fue cerca de Michoacán. Así es. O en Michoacán. En Michoacán. Pero sí se sintió fuerte, nos reportan amigos incorregibles a través del incorreguats que se sintió, por ejemplo, en Puerto Vallarta se sintió fuerte. También en Nuevo León parece que también se sintió, también, déjame saludar a mi buen amigo Toño García Aldana. Dice, saludos. Oye, mi hermano. Ojalá Toño García Aldana no haya sido de los que les tocó las brigadas de protección civil, porque he estado escuchando en el radio que en el simulacro muy bien, muy bien la evacuación de los servicios. Sí, siempre pasa. Pero que luego, luego, cuando viene la buena, cuando viene The Real Thing, pues todos estamos hechos unos pendejos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero cuéntenos cómo les fue. Sí, miren, ¿qué opinan ustedes de que haya pasado, de que ya van tres, tres, pues, sismos? Tres años. Tres años en los que se ha sentido el sismo en el mismo día. Yo creo que es una cuestión de simple probabilidad. Puede ser también porque las lluvias que llegan ablanden un poco el suelo y se muevan, no sé. Yo creo que hay una explicación científica. No creo que mucha gente, hay mucha gente que dice que como hacemos simulacro, atraemos esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que no creo que vaya por ahí, pero si ustedes creen que sí, díganos por qué, por favor. Dice también, Albert, ya se cayó el aifa con el temblor, pregunta, no, ¿qué pasó? No, 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 no se ha caído. Dice Berta, incorregibles, estoy en el aeropuerto de Luto, en el Reino Unido, ya regreso del funeral de la tía Chabela, desde ahí me conecté. Muy bien, Roberto Fren, también está viendo el programa. Toña García Aldana, dice, nos manda otros saludos. Daniel Torres Montes, también, nos saluda Jorgito Almaguer, dice, buenas tardes, banda, saludos. Dice el poli, en la bodega donde estoy, la verdad se sintió muy cañón, pensé que se me caía el hincherrack encima. ¡Ay, qué horror! Albert Canché dice, el epicentro del temblor fue en Telocolumpio de los Aguacates, Michoacán. Muchas gracias por tu información, me agarraste descuidado con este dato, pero te lo agradezco. Entonces, el epicentro fue en Telocolumpio de los Aguacates, Michoacán. Muy bien, muy bien, mi querido Albert Canché. Jorgito Almaguer dice, aquí tembló, el único daño fue nuestra catedral, la Torre Norte. Pero, ¿en dónde estás, mi querido George Almaguer? ¿Estás en Puebla o en dónde estás? Jessica también está viendo el video, le mandamos un saludo. Te manda saludos el poli. ¡Ay, hola poli! También a mí, José Antonio Aldana dice, pues nos tocó en el séptimo piso, puta madre. Pero la verdad, los brigadistas de la ASF, muy bien, y pues la UNAM se tuvo que retractar. Ahora sí, hay que estudiar los tres en el día 19. Estudiar los tres en el día 19. Jorgito Almaguer dice que anda en Tepic. ¡Ay, qué terrible la catedral ahí! Que haya recibido daños. Oye, tan bonito el hotel ese en el mero centro que se llama Fray Junípero Sierra. Fray Junípero allá en Tepic les mandamos un saludo a toda la banda. Pero yo creo que el presidente. Y el presidente también, sí, luego va a mandar ahí a dos, tres. Ayudita. Sí, a un maestro albañil y a cucharas de, albañiles de cuchara de primera para que vayan a hacer fuerte la torre norte de la catedral de Tepic. Así es. Lalo Castañeda dice, chupapá estará bien, ya que el 19 sea de azueto mejor, ¿no? Yo creo, yo creo que sí, mi hermano, porque de verdad, aunque ya estamos medio acostumbrados y todo, queda, a mí me quedó como un poquito el, ay, qué miedo, ¿no? Y la verdad es que como que medio maté un poquito de tarde. Fíjate que el primer, el primer sismo yo estaba en la secundaria. Ajá. Estaba cursando el segundo año de secundaria aquí en la, en la colonia Florida cuando se empezaron a mover, todavía no entrábamos, entrábamos a las ocho y eran las siete, veinte, más las siete, diecinueve de la mañana. Sí. Estaba ahí bajo un, bajo un árbol y empezó a, a darse. A moverse. A dar escalón, sí, cañón. Y, y bueno, pues, nunca supimos los que estábamos, muy, la, más de la mitad de la escuela no llegó. No. No. Y este, oye, me dice que me va a mandar Albert Canché, no, Jorge Almaguer me va a mandar una foto en el incorreguats, aquí la estoy, aquí la estoy esperando, amigo, en cuanto me la mandes, este. La borro. Cuando, cuando me la mandes, la mando a la papelera, no, no es cierto. Y, y se movió muy fuerte, pero nadie, nadie tenía idea, ninguno de los escolapios, ni mucho menos los profesores, tienen idea, idea de la magnitud del sismo de 1916. 1885, hasta que salimos de la escuela. Sí. Estábamos, mi escuela quedaba una cuadra de Insurgentes Sur, una de las principales avenidas en ese entonces de la Ciudad de México, que cruza la ciudad de sur a norte. Y yo, y veía cómo pasaban coches, camionetas, incluso con la cajuela abierta a los coches para trasladar a la gente por todo Insurgentes, ¿no? Los, los camiones iban repletos. Entonces, en ese momento dije, ah, cabrón, algo fuerte pasó, ¿no? Pero todavía no lo asociabas con el temblor. No, hasta que llegué, hasta que, sí, sí lo sentí. ¿Por qué? Y sí lo sentí, te digo que estaba debajo de un árbol y el árbol se movió, pero como si se fuera a caer, ¿no? Sí. Llegando a la casa de todos ustedes, encendí la televisión y, bueno, ya te dabas, ya dabas cuenta de todo el desastre que había, que había pasado, este, en ese día de septiembre. Tan fatídico. Treinta y siete años ya del temblor del, del ochenta y cinco, en donde empezó la debacle del PRI, o una, o una de, de las debacles del PRI, este, con, con Miguel de la Madrid. ¿Se tardaron el montón de ayudar? Que se pasmó y no supo qué hacer en, en, en los estados donde se había, eh, registrado el mayor, el mayor, el mayor daño, no supo qué hacer, la sociedad, la gente, como siempre. ¿Quién salió al quite? Yo creo que, por, es, es el miedo que te provoca el saberte vulnerable. En un, en una chingadera de estas, y entonces, no es que sea uno muy solidario, la verdad es que no, yo creo, ¿eh? Yo creo que es más bien el miedo a que, independientemente que tengas la vida, que tengas lana, que no tengas lana, que estés educado, que no estés educado, te puede cargar la flaca igual que a cualquier otro, ¿no? Entonces, eso, eso da miedo y genera esa cohesión de grupo, esa cohesión de la sociedad para ayudarnos unos a otros, pero le ganó la sociedad, le ganó al Estado mexicano y ahí empezó la debacle del PRI. Ahí. Así es. Si me preguntan a mí, ahí empezó. No fue. El principio del fin. Ese fue el principio del fin, mi querida Betty, me acuerdo que, que acompañé a mi papá que trabajaba para el, en el gobierno del, del, del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y bueno, este, la ciudad era un caos, los, los, los teléfonos que eran de veintes, les tenías que meter una moneda de veinte centavos, daban, dieron servicio gratis durante mucho tiempo, no fuimos a la escuela por, como por dos meses, este, se suspendieron las clases. Yo perdí la escuela, yo perdí, me tuve que cambiar porque la escuela inservible. Bueno, porque tú llevabas puro cinco también, no mames. Ay, puro cinco, estúpido. Te ayudo, el temblor te ayudó, güey. Este, va a tu favor. Se, se cayeron los edificios de allá, de Tlatelolco, donde ahora trabajo y me quedan al frente, la, la, la unidad habitacional Tlatelolco, maravillosa, pero bueno. Se cayeron el, el edificio de Chihuahua, el edificio de Nuevo León. El centro sufrió mucho. El centro, el centro, el hotel Regi, se cayó. Televisa, Chapultepec, también se cayó buena parte de donde transmitían los noticieros de Televisa, hubo muchos muertos. Y ya después, cuando creíamos que eso había quedado, quedado en la historia, el diecinueve de septiembre de mil novecientos, de dos mil diecisiete, vuelve a temblar, pero ahora un poco más tardecito, muy cerca de la hora que tembló y creo que eran la una y tantos. Yo me acuerdo que estaba en la casa de ustedes y tenía unas repisas con muchos balones de fútbol americano y de repente empezó el temblor y se empezaron a caer todos, todos los balones. Entonces, me salí con las perritas, con la señora América, que en ese entonces me echaba la mano ahí en la casa y bueno, un problema las comunicaciones, igual que el día de hoy, pero parece que cada vez va siendo menos la intensidad, Betty, ojalá así sigan. Sí, oye, mira. Y no pase a mayores. Pepe Toño García Aldana nos dice, en el sismo del ochenta y cinco me tocó en casa sobre Avenida Chapultepec Televisa, y ese sí fue muy fuerte, ahí sí vi cadáveres por doquier, nada que ver con mi percepción con los restantes. Y también nos dice Berta Albarrán que en este sismo, al parecer la la estación, creo que Zócalo, se estuvo, tuvo daño estructural. Sí, 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 y ahí, ahí, este, se ganó Jacobo Sabludoski, el, el, un premio internacional de periodismo, el príncipe de Asturias, por a, por la transmisión que hizo desde el teléfono móvil. De su coche. No era celular, pero era un teléfono móvil, era un teléfono de coche, de su Mercedes Benz, serie quinientos. Dorado, que sí, tenía el, 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 el auricular con el cable y todo el rollo de esos cables. Oye, ojalá, ojalá lo haya pasado a gastos. Esa llamadita. Era carísimo, sí. ¿Cuánto debió de haber salido? Sí, 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 pero ahí, dejó, dejó muchas cosas, el milagro de los niños de. Del hospital. Del hospital, que era el centro, era el centro médico, ¿no? Sí. No, eran, 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 creo, si algún incorregible sabe el dato, creo que eran los niños de, de neonatos que estaban en el centro médico, los que después de, de varios días, creo que nueve días. Los sacaron. Sacaron a varios con vida y, y esos chamacos ya tienen treinta y siete, treinta y ocho años, les mandamos un saludo a donde quiera que estén, ¿no? Así es. Y bueno, pues así, así el, la crónica del sismo de hoy estuvo más leve, afortunadamente, este, y vamos a ver la, como, como decía hoy Carlos Loret, la ciencia nos debe una explicación, ¿no? En cuanto a las fechas, de por qué pasan en estos, en estos días. Era el, era el centro médico, mi hermano. El centro médico, exactamente, ¿no? Donde estaban los chiquitines. En estos días, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, mira. Y qué me cuentas, qué me cuentas del grito de independencia, ¿cómo lo viste? Ay, hermano, te digo algo, es que no lo vi. ¿No viste el grito del gran Tlatuaní, de nuestro señor presidente? No lo vi, porque te voy a decir por qué, porque la verdad como que cada vez lo soporto menos y me puse a ver una serie buenísima. ¿Cómo no viste el grito del mejor presidente del mundo? Pero me enteré de todo lo que dijo, de todo lo que le aumentó, de todo, ya sabes, ¿no? A ver, pero échate tú. Bueno, ya, ya sabe usted que el grito, se, la, la institución presidencial se ha convertido en una pinche chacota en los últimos cuatro años, ¿no? Bueno, desde antes también, pero este, ahora sí ya se pasaron de lanza. El presidente dio el tradicional grito ahí en Palacio Nacional con todos los acarreados de Morena, como siempre le han hecho en todos los partidos, ¿no? Sí, eso no es nuevo. El PRI y el PAN y Morena, con gente que les facilitan camiones para que vayan al Zócalo de las delegaciones cercanas de aquí, de Tabasco, de diferentes partes de la República, pues para que vieran el grito. El presidente salió al balcón de Palacio Nacional acompañado de la, de Tutocaya, la señora Gutiérrez Müller, enfundada en una hoja de tamal de dulce, en un vestidito así como rosa o fiusha, no sé. Este, la verdad es que esa pobre mujer nada le luce, ¿eh? Yo no sé, yo creo que la ha de vestir. Su peor enemigo. La ha de vestir la hermana de Verónica Castro, Tutocaya también, Betty Castro, que, que vestía a, a Verónica en, en sus programas con unos vestidos re verdaderamente. Pero bueno, Verónica tenía una cara, tiene una cara preciosa. Ah, no, sí, 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 a la señora. Esta no tiene, pero, nadita de nada, pero bueno, sí, ella vestida, sí. Salió enfundada ahí en un, en un vestido bastante equis, este, parecía tamalito, tamalito de dulce. Sí. Este, el presidente da el grito, llega, pero fíjate, hay, mucha gente hizo hincapié en el hecho de que el presidente cuando está saludando, de repente como que. Ah, sí, se pasmó, ¿no? Se pasmó, se pasmó, así como que, como cuando empieza a pensar tu computadora o tu teléfono, que está así. El relojito. Así se quedó. Por unos segundos, por tres segundos, pero ya es preocupante, ¿no? Así, así fuera por dos. Pero su esposa voltea. Voltea y dice, ay, este güey. Estás bien, ¿no? Le dice, estás bien. Estás bien, se te reseteó el Windows, ¿no? Y el presidente no le dice nada y vuelve a saludar. No tiene, no tiene desde hace tiempo mucha movilidad en el brazo izquierdo. Habría, vamos, que habría que preguntarle al doctor Eduardo Calixto si él sabe por qué pudiera ser eso para que especulemos sabroso, para que especulemos con una. Con una, con una opinión científica. Sospecho con el pecho y especulo con. Con la cabeza. Así es. Oye, y. Pero espérame, es, ya sabes, el tradicional, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende. Y de repente dice, muera la corrupción. Y toda la banda del Zócalo se quedó como, como en offside, como en fuera del lugar, se se quedó medio apendejada porque dijo, o viva o muera, o qué decimos, o viva o muera, o qué decimos, y la mayoría dijo, viva, ¿no? Y, y que muera el clasismo. Y que muera, fíjate, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el, ay, la corrupción, el clasismo. Y si ustedes me recuerdan ahorita cuál era el otro que, el, el, el otro, el otro muera que dijo el presidente, este, estaría excelente. Pero dije, no, no sean así, porque si se mueren todos esos, se queda sin gabinete. Se queda sin gabinete el presidente, ¿no? Así es. Racismo. Racismo, racismo. Muera, muera, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo, ¿no? Y entonces, bueno, este, después de ese, de ese. No, después de eso, no, déjame decir, de verdad, ya cuando se acaba todo eso y que ahora sí van a empezar los festejos para la ciudadanía, yo me impacté cuando empecé a escuchar, así abrieron, soy el jefe de jefes, señores, dije, ¿qué? Hay, hay la verdad, mi querida Betty, es que no entiendo, si ustedes lo entienden, amigos incorregibles, por cierto, déjame mandarle un saludo a María Teresa Pérez López, que está viendo el programa, dice Albert Canché, lo del brazo del precio es por el infarto que le dio hace tiempo, lo pregunta, no sé, eso le vamos a preguntar al doctor Eduardo Calixto, me saca de onda que de repente el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México inviten a los tigres del norte al grito de independencia, los tigres del norte que a mí me gustan mucho algunas de sus canciones, que me ha aventado sus conciertos ahí en Folsom, en la prisión de Folsom. Cuando estuviste preso, ¿vea? Sí, yo lo vi ahí. De primera fila, de primera mano. Hay con mis carnales de la M, este, ¿quién es ese? Ese, ¿no? ¿Qué no? Esos son los tigres del norte, ¿qué no? Sí, esos meros. Bueno, pero se me hace muy raro que hayan invitado a un grupo que tiene varias canciones que les han compuesto a grandes narcotraficantes. Esa. Que hacen, incluso llegan a ser, o rayan, rayan en la apología del delito, y que el presidente ha dicho que no tiene ninguna relación con lo, con el narcotráfico, ni con los dineros de ahí, pues, señor presidente, ahorita va, hay un, trae un pedo usted mundial en puerta, con relación a Ken Salazar, la embajada de los Estados Unidos, y cierta información en el que dice que su partido, y no, no me, no me dejará mentir, señor presidente, usted es morena, usted es el partido, usted da la última voluntad. Palabra, claro. Usted indica quién sí, quién no, usted es el que pide dinero a nombre de su partido, no nos hagamos pendejos, ¿no? Este, traen un pedo que lo vamos a platicar ahorita. Oye, mira, Lali Fernández dice, saludos de parte de los cuatro sobrevivientes del temblor en jalisciense. Es que, ustedes no están para saberlo, pero, este, nuestra amiga Lali Fernández está de comisión. La mandamos. La mandamos de comisión junto, junto con una comitiva numerosa, ahí a las, a las paradisíacas playas de Puerto Vallarta. Ahí, yo espero que nos traigan por lo menos una iguana de esas de, de, de espuma, ya sabes que las traes con un metal. Sí. Con un alambre. O al menos este, de esos para el, para el, ay, ¿cómo se llama? Un imán. Sí, un imancito para, para el refri. Sí, sí, sí. Dice Albert Ganché, el Roberto con su tatuaje de la clica tres en la prisión. Sí, pero yo me lo hice con Esther Brook, por eso ya se me quitó de la cara. Sí. Y me puse mi lagrimita, mi lagrimita también. Mis payasitos, mi, mi telaraña aquí en el codo y mis payasitos. Pero también te pusiste de, me acuerdo que aquí te pusiste la prima del no hay. Ah, sí, claro. Y aquí la virgen. La virgencita de Guadalupe también, sí, sí, sí. Mira, dice Albert Ganché, la M de morena es de Marijuana. Ja, ja, ja. Y el solito se ríe. Se ríe de su chiste. Ay, Albert Ganché. Oye, mira. Empezaron con esa del jefe de jefes, que es una canción que le hicieron, si no mal recuerdo, a Amado Carrillo, cuando era, el. No, 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 Amado Carrillo, al anterior, al que acaba de salir de la cárcel o al que iba a salir de la cárcel, a Félix Gallardo. A Félix Gallardo. A Miguel Ángel Félix Gallardo, a él, a él se le hicieron, él era el jefe de jefes, ya, Amado Carrillo era el señor de los cielos. Ah, ok. Que creo que también tiene una rolita por ahí. Sí. Pero oye, pues está rarísimo, ¿no? Eso. A mí no me pareció, a mí de verdad sí dije, ¿cómo, cómo? O sea, pues no está bien, pero bueno. Oye, ¿y qué te parece, mi hermano, si de aquí mismo, que ya estamos con el jefe de jefes, señores, saltamos a eso de que era el de Barbie? Bueno, hoy salió en Código Magenta, una publicación que les aconsejamos seguir, una serie de documentos, o sea, no son dichos, son documentos. Documentación sellada y fechada, ¿eh? En la que la embajada de los Estados Unidos, en coordinación con la DEA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tienen identificadas transacciones que el cártel del noroeste ha hecho en compañías que tienen Estados Unidos para financiar, con el fin de financiar las campañas de Morena en el Estado de México en el 2023, el año que viene. Esto sin duda es un un torpedo que le va a pegar en la línea de flotación en cuanto se empiece, porque se empiece a divulgar esto. Esto salió hace, no tiene ni dos horas que salió, ¿eh? Entonces, tienen ustedes la primicia aquí, aquí en los incorregibles, son documentos que muestran no solo la comunicación que había entre la embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ken Salazar, y estas agencias de los Estados Unidos y el gobierno federal, sino además tienen los documentos bancarios de las islas, es las islas Caimán o vírgenes británicas. Las islas vírgenes británicas, que ya sabe usted que son paraísos fiscales, donde, donde tenían guardado el dinero y lo iban a transferir para hacer las operaciones de mover la lana de ahí a México, para que Morena, para que presuntamente Morena las utilizara en la campaña del 2023. Y es que cuando uno es... En el Edomex. En el Edomex. Y es que déjenme comentarles una cosa, cuando uno es pendejo para hacer elecciones, cuando uno es pendejo para hacer campañas políticas, lo primero que piensa es que tiene que tener un chingo de dinero para hacerlo, y no es así. Lo primero que se tiene que tener es inteligencia y se tiene que tener estratégica, se tiene que identificar públicos y se tiene que hacer capacitación de la gente que está en la campaña y se tiene que hacer una pauta correcta en medios y se tiene que hacer muchos estudios que el dinero sin duda, sin duda ayuda, pero el dinero tiene un límite, ¿eh? Total. Porque si son muy limitados los estrategas, como son por ejemplo los de la señora Sheinbaum, y ahorita les voy a decir por qué, gastas muchísimo dinero y tu curva y tu curva de conocimiento, de aceptación, de posicionamiento, o sigue igual Betty, o empieza a bajar. Así es. Entonces, el dinero tiene un límite para la efectividad en las campañas, eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, aquí por ejemplo, los estrategas de la señora Sheinbaum, entre los cuales le agradece, la señora Sheinbaum nos debería agradecer a ti que me estás viendo y a mí, porque con dinero que le da el gobierno federal a través del presupuesto de la Ciudad de México, le pudo contratar la señora Sheinbaum a estos estrategas españoles, ¿sí? Que son los que ayudaron a Evo Morales, son los que ayudaron a Petro allá en Colombia, son consultores de izquierda, eso no tiene nada de malo, ¿no? En Estados Unidos los consultores, hay un catálogo de consultores políticos, de consultores electorales, y ellos, Betty, se definen, R o D, republicano o demócrata, ¿no? Para no, para, para, pues para, para que se vea que tienen alguna afiliación ideológica, ¿no? Pero aquí ya sabe, ya sabe usted que les vale gorro estas o entonces la señora Sheinbaum cree que, yo te apuesto, que ahí donde vives, la señora Sheinbaum tiene por lo menos una barda pintado, por lo menos una lona colgada, o por lo menos un pinche espectacular, en donde se hace promoción a través de, por ejemplo, revistas, ¿no? Las líderes, las cien líderes más chingonas de México y en la portada Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Eso no garantiza, no tiene ningún efecto positivo en los públicos a los que la señora le quiere llegar, pero bueno, ese es, ese es su problema y que ahí ya ella gaste el dinero del presupuesto que nosotros le hemos dado, como que mejor le venga en gana, nada más que si no gana, si no, si no gana Morena, yo le le voy a pedir a la, a la, este, a la auditoría o a la secretaría de. Otra, ya estás así con tu relojito. Ya estoy como aquel, no, la secretaría, la que se encarga de, no la auditoría, la otra. Ah, ¿de la función pública? A la secretaría de la función pública que empieza una investigación por eso, no jodas, o sea, no te puedes hacer promoción personal. No, no. No mamen, sean serios, ¿no? Y en otros niveles, por ejemplo, el Messie Edouard, este, está ya en, ya, ya creo que ya está regresando de Londres, donde fue a las esequias de la, de la reina Chabela II, ¿no? Así es. Qué bueno que fue él, porque creo que él sí sabe comer con cubiertos, y no, y no sorbe con el popote, así cuando se acaba el té. Ni se pone aquí la, la servilleta. Ni se pone la servilleta, ni nada de eso. Ni se mete la corbata aquí en la camisa a la hora de comer, ¿no? Digo, yo sí hago eso cuando voy a la fonda, güey, pero. Igual, ni cuando termina de comer, dice un cigarrito y se lo pone aquí su cigarrito, ¿no? No, que, que, que le haya dicho al, al rey Carlos III, oye, oye, mi rey, me regala un cigarrito y agarras uno, y luego agarras otro. Otro. Y te lo pones en la orejita, ¿no? Es, es para el camino, güey, es, 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 la reserva, ¿no? Es que le va a decir, es que al rato voy al baño. Sí, es, es, es para, es para hacer del cuerpo bien, ¿no? Oye, dice Paquito Sandoval, generalmente siempre en sus conciertos los Tigres del Norte inician con la de Jefe de Jefes, no tienen tan buena suerte el Cabeza de Algodón que sea por él, la canción, a mí me pagarán lo que le, si, a mí me pagaran lo que, lo que le pagaron a los, a la, a los Tigres del Norte, le canto hasta reggaetón, ¿sí? Se, se supone que le han de haber pagado una muy buena lana, ¿no? No, pues claro, ¿cómo no? Ay, ¿y con cuál, y con cuál, tú que sabes más, ¿con cuál cerrarían? ¿Cuál es su, como, más famosa que Jefe de Jefes? ¿Cuál, con cuál cierran? Uy, hay muchas, hay muchas, por ejemplo. ¿Cameria La Tejana es de ellos? Pues sí, pero es también de. Pues sí, llamaré. La banda, la banda del carro rojo y todo eso. No, 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 no. No, como Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Esa también. Es la de Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado. Esa es la de dos hermanos que uno se, uno hace el esfuerzo por mandar estudiar al otro, el otro, el que, el que, el que, el que se va a chambear al gabacho, de de mojado, para mandarle lana y que estudie el hermano más chico, le dejas a la novia aquí, y cuando regresa, el hermano ya se casó con la con la novia del otro hermano, ¿No? Ah, qué poca. Sí, pero bueno, este, así el pedo, pero se viene un problema, de veras, de veras, de veras, mayúsculo, ahí en el asunto este de del financiamiento de Morena a través del crimen organizado para las campañas de el Estado de México el año que viene. Le está metiendo todo el Edomex. Está fuerte ese tema y creo que creo que los Estados Unidos vino a bueno, no comentamos aquí la semana pasada la visita de Anthony Blink, que es el el secretario de Estado de los Estados Unidos que vino de visita a México. El presidente dijo, no, no trae agenda, no trae agenda, como si el secretario de 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 Estado del Gabacho, pues no tuviera nada que hacer, ¿No, Betty? Y un día haya dicho, y si me voy a México. Ay, me voy a México un ratito, ¿No? A ver qué me organizan. A ver qué pasa, ¿No? Así me voy a traer, voy por unos jumiles y por unos chapulines tostaditos con limón y ajo, ¿No? Me voy para allá, bueno. Vino a leerles la cartilla, a leerles la cartilla y a decirles, si siguen chingando con lo de la reforma eléctrica y y con lo de las empresas, afectando a las empresas estadounidenses, que ya teníamos un acuerdo. Ya, oye. Y señor presidente, que son unos abusivos, pero ese no es, pero eso no es la forma, no va a arreglar nada así. Nada. Bueno, entonces, este, dejan de chingar, o les va a caer la voladora. Y y se regresó, llegó aquí, Betty, estuvo un día, en un día se reunió dos veces con el presidente, como tres con Ebrard, se se reunió con la secretaría de de energía, con la secretaria de economía, este, creo que con la de energía también, o sea, fue una reunión, o sea, vino a lo que vino, vino a decirles, ya dejen de dejen de estar con sus cosas, porque se las vamos, se las vamos, se las vamos a aplicar. Y el presidente dijo, no, muy bien, muy bien, vino, muy, no, no traía agenda, no, 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 no traía agenda, ¿no? Entonces, este, 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 estas son unas pequeñas muestras de cómo los servicios de inteligencia y la forma de hacer política y marranadas de los Estados Unidos son mucho más cabronas que las de México, ¿eh? O sea, en lo que nosotros vamos, esos güeyes ya regresan, en los, en lo que nosotros vamos con la leche, esos güeyes ya regresan con el queso. Sí. Así, ¿no? Y el presidente siempre, siempre, pum, le caen, ¿no? Le caen con una, este, con una, en la mentira, le caen en una, en una trastada, le caen con la información falsa, y bueno, pues, esto, 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 la la revelación de estos documentos, ¿por qué tú crees que el señor Ken Salazar? Ustedes creen, amigos, que el embajador de Estados Unidos en México, hoy se levantó y dijo, hay como a las tres de la tarde, voy a lanzar estos, un comunicado, y es, y voy, y voy a mandar las copias de su. No, no, no. ¡Hombre! Ya tiene tiempo. Es, eso, si bien a lo mejor no se lo dijo Biden, alguien de primerísimo nivel de allá, le dijo, ¿sabes qué? Ahí te van estas notas, por favor, Ken, chíngatelos, chíngate el presidente así con esto, y con esto, y con esto, y dile que si no se deja de cosas, lo vamos a exhibir, porque Estados Unidos trae la película completa, ¿no? De dónde están los dineros, quiénes los sacan, cómo los mueven, en dónde se gastan, no tienen ningún problema, más que cuando se afecta. Ellos, ahora, aclaro, ¿eh? No están ni defendiendo nuestra democracia, ni mucho menos, están defendiendo sus intereses, sus intereses comerciales, eso es otra cosa, ¿no? Pero así está el rollo. Oye, dice, dice que Monsieur Ebrard, el gordo, fue con su esposa allá a Londres, ¿no? Sí, fíjate que yo, me extrañó que no lo vi en la primera línea en las festividades, bueno, no, festividades no, pero. En las acequias. Ajá, del temblor, justamente, muy de mañana, y dije, y la Gordis, ¿dónde está? Porque. Oh, andaba ya, en London. Se fue con Chabelita, oye, este, sí, muy de la chingada, ¿con qué, con qué te quieres ir, mi hermano? Oye, dice el que, dice el que, dice el que que al al Tlatoani le van a cantar, se te borró la sonrisa cuando lo agarre la DEA. Ajá, 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 ajá. Ay, yo no puedo ver ese. Dice Paco Sandoval, que ramos de profesión, que debimos haber sido cantantes de música regional mexicana, ¿no? No, bueno, pero el Paco Sandoval, aparte, es me mero de profesión, creo que eso estudió en la universidad, memología. Memología, sí. Oye, ¿con qué te quiero decir, mi hermano? Con lo del tanque. Dime, tú dime. Mira, tenemos lo del tanque. Creo que ya del tanque de agua que colapsó. Tenemos lo del PRD que Jesús Zambrano, pues, pero pues eso es muy obvio, y tenemos este, los momentos very mexicans. Very mexas. Échate los los momentos mexicanos y ahorita me voy con unos mensajes que acaban de llegar al incorreguats. Va, 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 va. México, México, nunca te acabe. Viva México, internet, nunca te acabes, ¿no? Nunca te mueras. Ahí les voy, ¿eh? Lo mejor de las festividades patrias. Viva la putería. Viva. Viva. Viva tu jefa. Viva. 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 ¡Viva. Viva. 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 a . Viva. Viva, viva. México. ¡Arriba! Híjole. Esos son los mejores momentos. Sí, así es, mis hermanos, pues no queríamos pasar, no queríamos dejar de aparecer a estos bellísimos momentos, ¿Verdad? Que nos hacen reír. A mí el que más me gustó fue el de Omar Fallad, qué bruto. ¡Eh! ¡Oh! Sí, oye, ya Paulita Ortiz me acaba de mandar sus datos para hacerle su carta astrológica. La vamos a comentar el día viernes, mi querida Paulita, estate pendiente y ahí te voy a decir qué onda con tus luminarias, ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más te han mandado? Se me mandó una foto Jorjito Almaguer de cómo quedó la catedral ahí de... Ya me dio calor otra vez. ¡Órale, sí! Miren. ¡Mándamela! ¡Mándamela! Aquí se ve cómo las columnas que sostienen el torreón de arriba. Desaparecieron, ¿No? Sí, ya está, parece la pura varilla de media. Sí, sí, sí. Pero como la soldó mi amigo Raúl, no se cae, ¿No? Este... Pero así, así quedó, así quedó la catedral, la torre norte de la catedral de Tepic. Muchas gracias a Jorjito Almaguer y sí, sí quedó bastante dañada. Son edificios muy viejos, Betty. Sí, sí. Muy, 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 muy viejos. Muy viejos que, que yo creo que, pero yo creo que la, la curia, la curia ya en Tepic sí debe de tener una lanita para poder, para poder, este... Echarle el remodele. Echarle ahí el blanco de España y que quede a todo dar, ¿No? Exactamente, así es. Oye, pues, entonces, ¿A qué más? ¿Tienes algo más en el Encoruas? No, 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 ya, este... Ok. Dale, dale. Pinche Juan Otero, ya llegué, me estuvo escribiendo y moleste y moleste de que hay, este... Por favor, pasen estos coches para Jimena, para que los vea y a ver si se anima. Le dije, bueno, pero ya están a su nombre, ¿Verdad? O sea, mándame la factura. Mándale la factura, güey, no nada, no mandes la foto, la foto, ¿Para qué la quiere la feroz? Sí, y este... Y JB Mendoza ya está con nosotros y dice, JB Mendoza, hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Oye, este... ¿Tenemos lo de el agua? Bueno, qué hijo. Me cae que uno no quiere ser así como hacer, hacer leña del árbol caído, ¿Verdad? Pero es que estos cuates de Morena no se dejan. No. La alcaldesa, la alcaldesa de Morena en Texmelucan, ahí en Puebla, inauguró un tanque de agua, de esos tanques enormes que están elevados, así como los que están en Estados Unidos que dice, este, ciudad de Roberto Cerezo, ¿No? Este, Roberto Cerezo nació aquí, pendejadas de esas, ¿No? Puto el que lo lea. Puto el que lo lea, sí. De esos tanques enormes, lo inauguró con un costo de dos millones de pesos, el tanque ya estaba, se supone que le hicieron remodelaciones, adecuaciones, y un reforzamiento a la estructura. Que costó dos millones. Dos millones de baros. Ellos, el ayuntamiento, y un par de empresas más. Bueno, quiero que vea esta nota que que sacamos de, no, no es de código magenta, pero ahorita le decimos de dónde, de dónde la la tomamos para que vea. Dos días les duró el pinche gusto de tener el tanque en funcionamiento. Dos días. Además, se rompe, se cae, mata tres personas que estaban abajo, este, daña vehículos, especialmente motocicletas, porque estaba como en un parque, Betty. Sí, te lo, lo voy a, lo voy a pasar, lo voy a silenciar, y lo voy a volver a, a. Miren, ahí está el tanque. Ahí está el tanque. No pierdan de vista, y ching, eso más. Se cae todo el tanque, queda así, mata tres personas que están debajo de los escombros. No. Independientemente que que causa un caos ahí por el agua. Sí. La 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 daña vehículos. La gente misma fue la que empezó a quitar todo 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 eso, ya después llegó llegó la ayuda, y bueno, la ciudadanía ahí se empezó a a a pues ayudar, porque sí, como como dice Roberto, estaban un parquecito, las personas que resultaron muertas y heridas estaban sentadas en las bancas. Y la fíjate, la la miserable de la señora esta presidenta ahí de Tesmelucán dice, estaban bebiendo ahí abajo, y ¿qué tiene? Y huella que hubiera sido, hubiera sido, no, no, el el así estuvieran leyendo el Quijote ahí abajo, ¿qué tiene? Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con con su ineptitud. Y. Mira, ahí sí puede subirle. Dos millones de pesos. El enojo y reclamos no se hicieron esperar. La población exigió. Miren nada más. La presidenta, quien señaló que el incidente se investigaría en medio de una gran gresca, tuvo que retirarse del lugar. Y ya nada más. Y ya nada más. Lamento mucho lo sucedido, que estamos de lado de los ciudadanos, como siempre, apoyando a la ciudadanía, y desde luego, pues se va a investigar, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, para saber si esto fue por problemas con la empresa y la la reabilitación del tanque, o fue provocada. No mames. La investigación, para saber qué es lo que no mames. Tenemos todo. ¿Quién se va a subir al pinche tanque? Y miren nomás. Así la corren. Así así corren a la a la señora y a su séquito, de ahí de tesmelucan. Miren nomás. Sí, ella va en esa camioneta negra. Mira. Este jueves continuará el retiro de estructuras. Así, así como lo escuchan mis hermanos. Dos días, dos días. Dos días. Dos miserables días les duró el gusto de tener una obra en donde se han de ver chingado, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, donde se han de ver, donde se han de ver rateado por lo menos la mitad del millón, de los dos millones de pesos, que según ellos, este, le metieron al tanque. ¿Sabes qué, Beti? Lo han de ver pintado nada más. No le han de ver metido ni una pinche varilla. Nada. Nada estructural, ni un maldito punto de soldadura le han de ver metido. Yo creo que han de ver, lo han de ver lastimado, han de ver lastimado la bomba en eso que hicieron. Yo siento. O lo llenaron demasiado y no aguantó. Beto a saber, pero hay que, no hay que quitar el dedo del renglón en este, en este tema, porque no puede ser, hombre, no puede ser, o sea, hay un, hay niveles de incompetencia y los que tienen los funcionarios morenistas, ¿Eh? Y de todos los partidos, nada más que como ellos son mayoría ahorita, pues salen más pendejadas de los de Morena. No cree usted que los priistas, los panistas, los panistas, ahí tienen al gobernador de Nuevo León, ahí no, de Movimiento Ciudadano, no, 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 no es exclusivo de Morena, lo que pasa es como son más, salen más sus pendejadas, ¿No? Eh, también, también este, Juan Otero, eh, dice, ¿Cómo le fue a los apestosos, Roberto? Pues perdimos, fíjate, perdimos, este, contra, ¿Contra quién jugamos, Betty? Contra los patriotas de Nueva, contra los patriotas de Nueva Inglaterra. Pues sí, perdimos, mi querido Juan Otero, pero ganaron tus poderosos jets, ganaron, ganaron bien, ganaron bien, y este, qué bueno, qué bueno, pero ¿Sabes qué? Juan Otero, y amigas y amigos incorregibles, no me dejarán mentir, es mucho mejor, es más padre, una liga, en el que el primer lugar, o el que va de líder, o el que ha ganado muchos partidos, puede caer la siguiente semana, y le puede ganar el el que va en en media tabla o hasta abajo, que por ejemplo, como el fútbol, que el América creo que lleva ahorita diez partidos sin perder, ya saben ustedes la historia del Real Madrid, el Liverpool, el Barcelona, este, creo que esta 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 liga es mucho más entretenida, porque un día pierden los poderosísimos aceleros de Pittsburgh, y un día ganan los limitadísimos avioncitos de 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 Nueva Jersey, porque ni de Nueva York son. Y alcanzaron para eso. En el otro estado, se fueron al otro estado, ahí a Nueva Jersey, pero bueno, es. Gerardo Gus también nos está viendo, le mandamos un abrazo, dice Paquito Sandoval. No más, así ya no juego como Nodal, y ya no quiero ser cantante mejor, así que se que te quede, así, así que se te quede, te la volaste, Betty. Albarrán, mejor perro, Betty, eres el mejor perro, ¿no? Ay, cálmate, cálmate. Pues le dije es que ok, pues sí, imagínate tú como Nodal y yo como Jenny Rivera, y pues dijo que mejor perro, pero ahora tiene harto billetuco. Les voy a decir una cosa, le voy a decir. Hablando de, por ejemplo, el sonado tema y que de repente se pone de moda, de la apropiación cultural, si alguien se ha apropiado culturalmente de la música, somos los mexicanos, porque toda la música regional mexicana proviene de Europa. Las polcas, ¿de dónde creen que vienen? Las polcas norteñas, ¿de dónde creen que vienen? Pues de Polonia, ¿no? El acordeón, este, las trompetas, ¿de dónde creen que vienen? Vienen de Alemania. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía antes, hubo una gran invasión de músicos mexicanos. Las maravillosas orquestas oaxaqueñas que son de viento, ¿no? ¿De dónde creen que vienen? Son francesas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una riqueza cultural muy chingona, porque nos hemos traído y hemos adaptado a nuestro género regional, música principalmente centroeuropea. Entonces, este, el regional mexicano es muy bonito, pero ya, pero ya, pero ya cuando empiezas con el jefe de jefes y, y, y que íbamos por la sierra y nomás mis chicharrones truenan y todo eso, pues la verdad es que a mí ese tipo de música no me gusta, ¿no? No, tampoco te gusta la de, pero te vas a arrepentir. Ah, esa está padre. Cuando veas que. Esa está padre, por ejemplo, ¿no? Este, los guapangos también. Uy, sí, exacto, ¿qué me dices de te pares de estanto a mí? Que no puedes engañarme, dice Paco Santo, ah, no, ya lo dije. Ya. Oye, este, oye, mi hermano, la verdad es que le va a costar muy caro al PRI, eso que hizo Alejandro Moreno. ¿Cómo le dijiste ahorita antes de empezar el programa? Amlito Morena. Amlito Morena. Amlito Morena. Amlito Morena. Le va a costar muy pinche caro porque el PRD, Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, ya dijo, ¿sabes qué? Córtalas, carnal. Tu, tu doblada hasta el piso, este, ya no, pues no nos gustó. Le está costando muy caro al PRI y qué lástima. Digo, de por si no se le veía ninguna oportunidad al PRI, seamos honestos, pero con esto, puta, mucho menos. Ya, los gobernadores PRIistas ya están entregando las plazas. Sí, ya. Por no decir lo más feo, ¿no? No, están entregando, están entregando las plazas, están entregando sus gobiernos, ya no operan, ya no le meten dinero a las campañas, ya no, ya, ya están en stand-by. Desafortunadamente, los gobernadores luego son tipos muy aprovechados, por no decir que muy pinches rateros, ¿no? Y de repente pasa como Roberto Sandoval, el ex gobernador de Nayarit, que de ser un caballerango que se tuvo que ir incluso de mojado a los Estados Unidos, pasa a tener un chingo de ranchos, a tener unas cuadras de caballos pura sangre, que el sueldo de gobernador no te da para eso, mi querida Betty. No, me cansa. Entonces, este, son de repente muy, no son cochinos, son trompudos, ¿no? Y entonces hacen unas fortunas impresionantes, y la gente se queda y dice, bueno, ¿y este de dónde lo sacó, no? Pues ya sabemos de dónde va saliendo eso, no se puede explicar. Y entonces es cuando los gobiernos que son contrarios a los de su partido, les empiezan a armar sendos expedientes, sendos porque a cada uno de ellos, les mandan, les van armando los sendos expedientes para apretarlos. En este caso, Alito Moreno lo exhibieron, y él, ¿sabes qué? Por bravucón. Por bravucón, porque acuérdense, acuérdense, Amlito Morena, ahí en la tribuna de la Cámara de Diputados, se subió a vociferar como, como borracho de cantina, como. Desgañitándose. Ajá, como, como matón de, de barrio, empezó a decir, y aquí no va a pasar ninguna iniciativa del presidente. Ah, y el presidente había dicho, ok, este, pásenme los audios de este, de este puerco. Sí, sí, sí. Y pídanle a la señora Sanzores, que es mi cuatacha de todo el alma, que le ponga una putiza un día sí y otro también, en su programa los martes de jaguar. Así es. Y entonces el señor Amlito Morena no aguantó la ondanada de ataques. No, no aguantó el calor y se salió de la cocina. Dijo, no, 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 ya, ya si no juego, ya me voy, ¿no? Y entonces se fue. Se, este, dijo, no, ya, este, no, bueno, vamos a ver lo de la Guardia Nacional y, y no sé qué. Lo que sí, Betty, es que no va a pasar en el Senado, ¿eh? Pues ojalá, ojalá que no, que no pase. Bueno, porque si no, a lo mejor ya está pidiendo los expedientes de los senadores panipristas, ahí en la oficina del señor Gelsmanero, para empezarlos a a presionar, ¿no? Claro, porque ya acuérdate que quien no cumple con lo que él quiere, los exhibe en redes sociales y traidor a la patria porque no votaron, entonces, eso me se me hace súper bajo. Oye, sacaron hasta en en otras, este, en otras votaciones, creo que la dirección del teléfono de Lili Teyes, o sea, una cosa que dices, de verdad, no. Bajo, bajo, bajo el mundo de la política. Sí, no se vale. Y en especial, en especial, Amlito Morena, es, es, es especialmente ominoso este, este asunto, es especialmente ojete este asunto, porque él está usando al partido político que es, son muchas personas, muchas personas que están en su casa, ni siquiera que están ahí en las oficinas del PRI, para tapar su culpa, para tapar, para lograr impunidad, para poder salirse con la suya de todas las raterías que ha hecho Amlito Morena. Sí. Eso es lo que pasa, y y da mucha tristeza que gente PRIista, que que se ha ido a a chingar a los eventos cuando hay campañas, que ha ido a ser representantes de casilla, que ha ido a promover el voto, que que ha ido a vigilar las elecciones, que estén utilizando este instituto político, y lo está matando, ya le dio el tiro de gracia, Betty, con esto. Sí, 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 sí. Prácticamente, por lo menos ahorita, el PRI está muerto, por lo menos ahorita. Ya sabemos que en política, una de las cosas que puede suceder es que puedes morir varias veces, pero ahorita, el PRI está muerto. Así es, ve al go, al gollo. Sí, sí, sí. A la gordita, murió y revivió. Sí, está de la chingada. Oye, mi hermano, fíjate que el sábado fue la pelea del canelo. Ahorita no estaban recordando que qué opinamos de eso. Yo no la vi, porque el sábado tenían crudón de aquellos, que no llegué, la verdad es no no llegué a verla. ¿Qué opinas? Y sabes que dije, no, me voy a enterar luego, luego, no he visto nada, mira, vi Twitter, vi YouTube, y no veo nada. ¿Qué estuvo de a tiro de la jodida? Mira, Golovkin tuvo que, este, Gennady Golovkin, que es la tercera vez que pelea con él, la primera fue el 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 quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la que yo vi Clara, me acuerdo que fuimos a una rodada allá a la sierra de Oaxaca, y allá en en donde nos quedamos, que como pudimos, conseguimos una televisión, ahí en en medio de la sierra, que fuimos en un viaje en moto, y ahí vimos la pelea, y me acuerdo que yo vi claramente ganar a Golovkin esa vez, muy superior al Canelo, y se la dieron al Canelo. No, no, marcaron empate. Ok, ok, ok. Pero yo la vi, yo vi ganar a Golovkin, pero de calle. En la siguiente, se la dan al Canelo, y en esta que ocurrió el sábado pasado, se la vuelven a dar al Canelo por decisión unánime, creo que sí la ganó, yo vi ganar a Golovkin uno, quizá, no, dos, quizá tres rounds. Ok. Este, es un cuate que se subió a pelear por veinte millones de dólares. Sí, no. Es un cuate que ya tiene cuarenta años. Golovkin. Golovkin, el Canelo tiene, no tiene ni treinta, ¿no? Ajá. Pero ya tiene, ya tiene este cuarenta, no, tiene treinta y dos el Canelo, le lleva como, le lleva entre nueve y ocho, entre nueve y diez años, más o menos, creo que nueve años le lleva el Canelo. Evidentemente, el Canelo está casi en el top, o está ahorita en el top de su de de su capacidad física, y Golovkin ya va de salida, hace cinco años, Betty, que se que que tuvieron la primer pelea, ¿no? Entonces, fue un Canelo muy disciplinado, pero eso sí te voy a decir, Golovkin le puso, se la puso más difícil que cualquiera de los que con los que ha peleado últimamente el Canelo, este, no resultó muy lastimado Golovkin, sí, con sus moretones y todo, pero el Canelo, yo pronostiqué que se iba, iba a ganar Canelo en decisión, o sea, se iba a ganar a los doce rounds, pero que por lo menos iba a sentar una vez a Golovkin. Y no. No, no lo sentó, ni una sola vez. No pudo. Sí le pudo, sí le puso dos, tres, este, buenos golpes, pero no, no lo, no lo sentó, creo que fue una pelea cumplidora del Canelo, él no tiene la culpa de que no haya boxeadores ahorita que le puedan decir, a ver, güey. ¿No también ves mi hermano por unos diez milloncitos de dólares? No, hombre, hasta por cinco mil pesos, güey, ahorita. Yo soy tu promotora, mi hermano. Ya, ya estás, ya estás, hombre, ya estás, ya estás, sí, ahorita, ahorita como ando, este, sí, por cinco mil pesos me subo a pelear hasta por el de peso completo, este, que conmociona a todos los que me subo, no hay pedo, ¿no? Dice, oye, dice, 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 dice Pepe, este, Pepe García Aldana, dice, hoy ganan los Bills, y recuerden que hoy es lunes por la noche, y el jueves, este jueves, en el Thursday Night Football, van a estar los aceleros de Pittsburgh jugando contra los cafés de Cleveland, este, un partido muy duro para Pittsburgh, a ver qué, qué pasa, dice, dice Toño, dice Toño Aldana, boxeadores mexicanos, un chingo, mi Robert Canelo no los quiere topar, pues no sé, mira. ¿Crees? No sé, mi querido Toño, pero si, si hubiera muchos, tendrían que estar ya rankeados para que el Canelo los pudiera, o un promotor que dijera, a ver, Canelo contra este, pero sí tienen que tener un ranking en alguna de las categorías en donde es campeón el Canelo, para que puedan pelear con él, ¿no? Si no, este, pues, pues no, y el tipo es muy dedicado, independientemente de lo deportivo, a mí me cae súper bien porque ha hecho obras, obras, obras benéficas muy cabronas, y de repente de la nada, alguien le pide ayuda, y ayuda, este, bota. Y aparte, ¿sabes qué? Como que siento que es buen compañero para porque Andy Ruiz, que le dijo, mira, ¿sabes qué? La estás cagando, papá, vente, vente, yo aquí te voy a. Lo puso a entender con él, sí, y él tiene su, tiene su cuadra, ¿no? Tiene, tiene, tiene ahí sus, a sus boxeadores que él va preparando también porque la intención del Canelo es convertirse en. Don King. En un, en un, en un Don King, en un Oscar de la olla, pero cabrón, ¿no? Cabrón, es un tipo que está muy cerca, por ejemplo, Miguel Torruco, que es el secretario de turismo, está ahí en todas sus peleas, es, es su amigo íntimo, este Bremen, ¿cómo es? Carlos Bremen, ¿se llama? Carlos Bremen. El de Value. De Value. De las, de las casas de bolsa, él, el Canelo dice que él le ha ayudado mucho a cuidar su dinero, ¿no? Hacer inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me da mucho gusto que no sea como los boxeadores de los setenta, de los sesenta. Sí, pobres. Que le veían, de que veían cien mil dólares y y se volvían locos, le hace el gran púas olivares. Terminaron pobrísimos. Sí, 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 en la miseria y y y muy mal, ¿no? Muy mal. Este, pero bueno, este, ganó el Canelo, qué bueno, este, se dio el grito, qué bueno, y no deja de llover en la en en el país, cuídense mucho, por favor, ahí en los estados y las ciudades donde nos escuchan y nos ven, donde nos hacen este enorme favor, cuídense mucho, y bueno, Betty, el miércoles estaremos acá, eh, primeramente con la acertadísima compañía del doctor Eduardo Calixto, este, para tratar un tema de interés, y Paulita Ortiz, ya tengo aquí tu los datos para hacer tu tu carta astral, las vamos a cotorrear el viernes, si si te parece bien, ¿no? Betty, muchas gracias por la producción, vamos a ponernos a trabajar, porque las cubas no se pagan solas. No, sí amigos, sin torrelovers, nos vemos el miércoles con el doctor Eduardo Calixto, cuídense mucho, y pórtense bien, adiós.